José Oferman, dirigente de los Tigres del Diceo. José Oferman, hoy fuiste electo como dirigente del año. Hablamos un poquito sobre esa elección y ya lo es que la prensa devaloró el desempeño de los Tigres del Diceo. Bueno, sí, es más que agradecido. Creo que es un premio de que yo siempre he dicho que no lo cojo para mí solo personal, ya que detrás de mí hay un grupo de jugadores que salen al terreno a darle el todo por el todo y un grupo de coaches que están asistiendo a todas las cosas que debemos trabajar. Así que esto es un premio de todo, del grupo que está trabajando conmigo. Oferman, sabemos que es difícil dirigir un equipo y llevarlo hasta el éxito, hasta la victoria, pero más difícil es aún lidiar con el ego de jugadores. Así que, ¿cómo el dirigente de los Tigres del Diceo para lograr que el Diceo pusiera en una sola página y alcanzara la temporada que tuvo en esta temporada? ¿Andalgo desde fuera de la edad de la Diceo? Bueno, yo de la manera que trato de correr todo es, como digo, yo no tengo regla ahí en el Clubhouse. Simplemente tengo el respeto y cada uno se adapta al respeto que tenemos. Y si las cosas se hacen con el respeto, creo que todo marcha bien y todo fluye mucho mejor. Oferman, ya pasó lo que es la fiesta madrileña, el equipo entra en un ritmo diferente. ¿Cuáles cambios, cuáles jugadores, cómo se lo alcanza, la política de una animación de estos días y qué otras situaciones pueden pasar dentro del equipo? Sí, estos días, todavía quedan tres días que vienen, que nos toca cogerlos de descanso. Estamos tratando de llevar a cada uno de estos muchachos el día a día. El caso que tú mencionas de Sergio Alcántara, él ha estado un poco lastimado. Le hemos dado la cantidad de días que él necesita. Así que estamos tratando de que las cosas, cada uno coja el tiempo necesario y que cada uno ayude cuando debe ayudar. Bueno, yo creo que cuando un equipo trata de jugar en la mejor forma posible, viene siendo lo más difícil. Uno trata de que cada uno de los jugadores hagan su trabajo en el terreno de juego y gracias a Dios eso es lo que pudimos conseguir y diría yo que fue lo más difícil. Rafael Padilla, el Padilla de México. José José Oferman, ¿a quién le dedicas este premio del Manager Alcántara? Yo creo que esto es una dedicación a cada uno de los integrantes Tigre Elisei, incluyendo a sus jugadores, coches de staff, que cada uno ha aportado un granito de arena. Y yo creo que cada uno es merecedor de esto. ¿Qué tan reconfortante es para ti saber que te llevas el premio? Es un honor. Cada vez que uno trabaja, trabaja por algo. Y cuando se es reconocido, es más que uno se siente con suma satisfacción de conseguirle el premio. Y por supuesto no hay excepción en esto. Bueno, en realidad, todo esto viene al fruto de cómo hemos estado jugando. Pero cada vez que un equipo juega bien, los méritos van a salir. Y es lo que está pasando ahora mismo. Si la cosa había sido lo contrario, fuera todo lo contrario. Así que agradecido de todo lo que está pasando. Dándole la gracia siempre a Dios de que las cosas han marchado de la mejor forma posible. Y tratando de seguir haciendo el mejor trabajo posible. No, aún no. Yo creo que yo cambio todo y cada uno de los premios que me han otorgado por quedar campeón este año. Creo que la meta de cada dirigente es poder quedar campeón en un torneo. No, seguimos en la batalla. Solamente hemos jugado cuatro partidos. Todavía quedan 14 juegos por jugar. Así que hay tiempo para recuperarse y tratar de seguir jugando el mejor béisbol posible. Ver que a nivel de dirigente también quedo unido, como quedo en la regular. Una persona con la que tú conoces, como José Lejel, que dar segundo. A ley de pocos votos, ¿qué opinión te mereces? No, Lejel, todos saben que hizo un tremendo trabajo. Lejel es un dirigente que tiene bastante experiencia. Saben lo que hace en un club, saben cómo hacer la estrategia. Yo estuve con él el año pasado y sé qué clase de manager puede ser. Y lo está demostrando, simplemente eso. ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna sorpresa? No, no hay sorpresa. Creo que seguimos jugando lo mismo. Estamos esperando que las cosas sucedan. Las sorpresas se anunciarán el día que llegue.